¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es miércoles 11 de agosto y es tiempo de noticias aquí en Telemedina, canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Medina del Campo registra 6 nuevos positivos de COVID-19. En la zona básica de salud de Medina del Campo se han registrado en la jornada de ayer 6 nuevos PCR positivos. Durante la semana se han acumulado 21 casos, 5 menos que ayer. Además, desde Sanidad recuerdan que es imprescindible llamar a tu centro de salud si resultas positivo en un test de antígenos de farmacia y que el resultado de esos test se debe confirmar con una prueba PCR. La incidencia acumulada pasa a niveles menos elevados, con 342,87 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y 102,86 a la semana, según la última actualización el 10 de agosto. El Hospital de Medina del Campo mantiene los buenos datos de ocupación por infectados de COVID-19. Desde el SACIL se ha informado que en el Hospital de Medina del Campo ha registrado un nuevo ingreso a un y una persona abandonado el centro hospitalario en las últimas horas. Actualmente hay dos pacientes en planta infectados por el virus que acumula 775 altas y 109 muertes desde el inicio de la pandemia. Medina del Campo vuelve a registrar las rascolas para vacunarse frente al coronavirus. El Polideportivo Municipal Pablo Cáceres de Medina del Campo vuelve a registrar desde primeras horas de este miércoles largas colas para vacunar frente a la COVID-19 a los jóvenes de entre 13 y 17 años. La espera está siendo más larga de lo habitual, llegando a superar los 60 minutos y la fila de adolescentes a los que acompañan sus padres o tutores rodea todo el exterior del edificio. Celia González será la guardesa de las ferias y fiestas de San Antolín 2021. El consistorio de Medina del Campo seleccionó durante la tarde de este martes a la guardesa de las ferias y fiestas de San Antolín 2021, la joven de 27 años Celia González. A diferencia de los tres últimos años, no habrá representación masculina de la juventud al no haberse presentado candidato. Sin embargo, la villa de las ferias contará hasta con tres damas a lo largo del vigente año, Elsa Nozal, Ainara Pisador y Lucía López de entre 18 y 19 años de edad. El acto oficial de nombramiento de este cargo se efectuará el próximo viernes 27 de agosto de 2021, durante el pregón de las fiestas. Estoy muy emocionada por representar a la villa que me ha visto crecer, en la que he pasado tantos buenos momentos y la verdad que es una alegría muy grande. ¿Cómo vamos a vivir estas fiestas, tanto por ser guardesa como por ser diferentes? Pues de un modo diferente y dentro de lo que cabe que no se puede mucho y que ahora nos tenemos que comportar que no es lo mismo que no pasarlo bien, que se puede pasar todos muy bien y seguramente con las medidas que tomemos lo vamos a disfrutar igual y yo de otra manera diferente a otros años. Muchísimas gracias, Paula. ¿Cómo lo he recibido? Pues con muchísima emoción, con una alegría profunda, porque el que te reconozcan, tu vida personal, tu trayectoria, yo creo que es una de las cosas más bellas que te pueden acontecer en la vida. Entonces, de verdad que mi corazón rebosa de gratitud hacia la Corporación Municipal de Medina del Campo. Copelín colocará la bandera en un acto sin público ni promoción. Con la finalidad de evitar aglomeraciones en el inicio de las fiestas de San Antolín, el Ayuntamiento de Medina del Campo ha decidido prescindir del acto del día 1 de septiembre de colocación de la bandera nacional en lo alto de la colegiata de San Antolín. Sin embargo, sí se retirará y situará la nueva bandera a cargo de la coordinadora de Peñas Copelín días antes del inicio de las fiestas. El tema de la bandera, no haremos un acto oficial como puesta ni retirada de bandera. Entonces, un día cualquiera, antes de San Antolín, la asociación de Peñas Copelín retirará la bandera y colocará la nueva. De tal manera que lo que vamos a evitar con esto es la aglomeración que se produce en la Plaza Mayor el día 1 cada año. El próximo fin de semana en Tordesillas comienzan las visitas teatralizadas Los Comuneros en Tordesillas, 500 años atrás, con un pase a las 13 horas los días 14, 15, 24 y 22 de agosto de la mano de Azar Teatro. La representación que tendrá lugar en las casas del Tratado está ambientada en 1918, cuando tres insignes personajes de la escena teatral se desplazan a Tordesillas con la intención de llevar a escena un drama histórico con Los Comuneros y Juana I de Castilla como protagonistas. Las entradas ya se pueden adquirir en la oficina de turismo, en el correo electrónico turismo arroba tordesillas punto net o en el teléfono 983 77 1067 a un precio de 4,60 euros. Valladolid abre la autocita y vacunará a partir del jueves a los nacidos entre 2005 y 2008. En Valladolid se continúa vacunando en el Centro Cultural Miguel de Libes, que en este caso se inoculará con primeras dosis a los nacidos entre 2005 y 2008 los días 12 y 17 de agosto. Las segundas dosis con el fármaco Pfizer para los nacidos entre 1987 y 1993, excepto 1988, tendrán lugar los días 13, 18 y 20 de agosto. Además, ya está en marcha el sistema de autocita para vacunarse frente a la COVID-19 solo para primeras dosis. En esta primera fase está enfocado a mayores de 40 años que no acudieron a los llamamientos masivos por grupos de edad. Es necesario solicitar la cita en el portal web de Salud de Castilla y León y acudir, bajo disponibilidad, a la convocatoria con la tarjeta sanitaria, indistintamente SACIL o cualquier mutua privada y con un documento acreditativo. Quiñones ha informado sobre el Servicio de Emergencias 112 que ha gestionado más de 500 incidencias con ciclistas. Estamos registrando en el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León un incremento de las emergencias por incidentes con ciclistas. Es un incremento que se está produciendo durante todo el año ya. Llevamos este año 500 emergencias, cuando el año pasado pues habían sido 475, el año anterior 450. En definitiva, un incremento significativo. Eso hace necesario dos cosas. Uno, primero, llevar el equipamiento necesario, reflectantes, por supuesto, casco, luces, en el caso de practicar ese ciclismo por vías urbanas o por carreteras. Y cuando se practica que hay un incremento de la práctica en el medio natural, hay que pensar que es más difícil la localización de la persona que pueda haber tenido un accidente. Arrancamos con los titulares. Condenada a cinco años y medio de prisión a una mujer que intentó quemar viva a otra para robarle el bolso. La Guardia Civil destruye dos granadas de mano de la Guerra Civil. Las aguas del Pantano del Ebro declaradas aptas para el baño. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de Petromás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde Petromás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Pant 7. Medina del Campo. Masa Agrícola. Gasóleo agrícola. Durante los próximos días con especial relevancia en las jornadas del 12 y 13 de agosto debido a la entrada por el sur de una masa de aire muy cálida de procedencia africana. Se espera para los próximos días un aumento progresivo de las temperaturas tanto mínimas como máximas dando lugar a una ola de calor. En la jornada del jueves las temperaturas máximas alcanzarán valores de 40 grados en algunos puntos del centro y oeste de la comunidad. Respecto a Medina del Campo, ausencia de nubosidad, temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 18 con vientos flojos del suroeste de 16 kilómetros la hora. Y ahora vamos con el tiempo meteorológico nacional. ¿Qué tal? Este miércoles se inicia la primera ola de calor del verano. Temperaturas altas durante las próximas jornadas y hasta el lunes de la semana que viene. Durante el día y también durante la noche temperaturas mínimas altas. El miércoles empezaremos la jornada con valores de 27 grados centígrados en Almería, también 25 en Madrid y de hecho en amplias zonas del país se superarán estos 20 grados de temperatura mínima. Las máximas también serán altas. Calor intenso con 41 grados en Badajoz y de hecho superando los 38 grados en amplias zonas de España por lo que se activarán avisos de nivel amarillo, incluso de nivel naranja en el Pirineo, en el Valle del Ebro, el Valle del Tajo, del Guadiana y también del Guadalquivir. De cara al jueves estas temperaturas continuarán subiendo, ya llegarán a los 43 grados en Zaragoza, se superarán los 40 en amplias zonas del país, por lo que de nuevo se volverán a activar multitud de avisos de nivel amarillo, incluso de nivel naranja y ojo, rojos en la ribera del Ebro de Zaragoza y también en el Pirineo y la depresión central de Lleida, máximas aquí que superarán los 40 o los 42 grados. Seguimos bajo la influencia de altas presiones, lo que impide la llegada de frentes y con esa masa de aire muy cálido de origen africano que nos deja esta primera ola de calor del verano. Intervalos de nubes durante la mañana en Galicia y el área del Cantábrico, nubes medias y altas en el sureste, mar de Alborán y también en las Islas Baleares con calima, ese polvo en suspensión que aumentará la sensación de bochorno. También tendremos intervalos de nubes en las Islas Canarias con algunas lluvias débiles, por la tarde predominarán los cielos bastante despejados, eso sí, se formarán nubes de evolución diurna en zonas del centro peninsular y del noreste con algún chaparrón o tormenta intenso, sobre todo más fuertes y con rachas fuertes de viento en el sistema central y también en el sistema ibérico. Temperaturas máximas altas que llegarán a los 39 grados centígrados en Sevilla, también en Jaén, 38 en Madrid, 37 en Logroño y en Palma o los 29 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, ya saben, si quieren ampliar información, visiten nuestra web.